Con la final de fútbol y fútbol de salón culminaron hoy los Juegos Intercolegiados Fasa Municipal clasificando a aquellos deportistas que representarán al municipio en las próximas justas departamentales y nacionales respectivamente. En fútbol categoría A quedó como campeón el CAS luego de ganarle desde el punto penal a la Operena Central quien también clasificó la siguiente fase. En la categoría B fue al contrario, la Operena Central quedó con el primer lugar luego de ganarle 2 por 0 al CAS en el estadio municipal de fútbol. De otro lado, en el colegio técnico La Esperanza se disputó la final del fútbol de salón arrojando los siguientes resultados. En la categoría Infantil masculino, el Lispecán quedó con el título de campeón al derrotar al Gimnasio del Norte 7 goles por 4. En la categoría Femenina Infantil, el corregimiento de la mina orgullosamente se coronó campeón al derrotar al CAS 2 goles por 1. En femenino, Junior Aguas Blanca conquistó el primer lugar luego de ganarle 3 goles por 1 a la Operena Grupal quien también clasificó con el segundo lugar. Por último, Lispecán volvió a ganar el primer puesto pero...